Vamos a tratar de reconstruir un poco lo que sucedió a razón de lo que los vecinos nos contaron fuera de cámara para poder relatarles a ustedes lo que aconteció en Barrio Industrial. Estamos ubicados en French al 2000. Lamentablemente estamos hablando de un nuevo crimen en donde falleció una persona, en realidad fue acribillada una persona de aproximadamente 29 años. Está ubicado justamente en un lugar que es un pasillo en donde aquí en el barrio se comenta que se venden estupefacientes, cocaína, marihuana, esta persona estaría siendo parte del negocio de la venta de drogas aquí en el barrio y al parecer habría venido dos personas en un rodado de una moto roja. Uno de ellos desciende para hacer una compra de alguno de estos elementos simulando ser un vendedor cuando esta persona sale le efectúa los disparos prácticamente casi a quemarropas en el pecho es donde recibe la mayoría de sus impactos. En la huida, en el momento en que empiezan a tratar de escapar en dirección hacia donde Javier Doña está tomando imágenes, montados en su rodado, parte del grupo que opera en esta zona, en la del barrio, que trabaja con este hombre que al parecer se llamaría Ezequiel, intenta repeler el ataque, intenta agredir a quienes vinieron a disparar a este búnker de drogas. En ese intercambio de disparos, que en realidad las personas que estaban ubicadas en esta misma cuadra, pero en la vereda de enfrente, salen y responden a balazos a estos dos delincuentes que se iban escapando en una moto. En ese intercambio de disparos, una persona, un vecino del barrio que había salido, al parecer también con una criatura en brazos, recibe un disparo en uno de sus brazos. Esta persona fue trasladado en una ambulancia a un hospital de la zona, con una herida leve dentro de todo, en uno de sus miembros superiores, y tengo entendido, según lo que me manifestaron los vecinos, que el niño habría resultado ileso. Pero esta persona recibe un impacto producto de la respuesta de la banda de la cual pertenecía este hombre que vemos tendido en el suelo. Esto fue, más o menos, lo que nos contaron los vecinos en relación de lo que sucede aquí en la zona. Es un búnker que opera hace muchos años, que responde a una banda criminal de la ciudad, y que claramente están alertados de la posibilidad de que vengan del otro sector, de otros barrios que también venden estupefacientes. Estas personas que huyeron se fueron en una moto roja, huyeron en dirección French en contramano, y allí es donde se produce este intercambio. La pregunta que ronda o que yo le hacía a los vecinos es si, además, otras personas resultaron también heridas, porque estamos hablando que esto fue no hace más de una hora, hora y media. Y claro, el barrio, como habitualmente lo relatamos y mostramos, está siempre repleto de criaturas, de gentes, de vecinos, haciendo sus compras, saliendo, entrando. Y como resultado, al parecer, habría solo una persona más involucrada, este herido, este hombre, que aproximadamente tiene 40 años, pero sí hubo una ráfaga. Lo que decían ellos es que se escucharon muchos disparos, 5, 7 disparos seguidos, y que todos conocían y todos conocen de que aquí se vendían estupefacientes, y que está latente siempre la amenaza de que esto puede pasar, porque saben y conocen de que la venta de drogas en las zonas está disputada por dos bandas. No me han nombrado quiénes, no me han querido mencionar nombres concretos, pero sí lo cierto es que estamos hablando de un nuevo crimen, violento, a mano armada. La persona que habría gatillado sería, en este caso, el conductor de la moto, no el que iba detrás. Algunos vecinos que estaban en la zona claramente pudieron registrar la situación sin detectar ni identificar a las personas, pero con la alerta constante de tener que refugiarse en sus hogares de alguna manera para evitar que uno de sus impactos llegue hasta sus domicilios o hasta su propia persona. En este momento está el despliegue policial, como pueden ver, está la policía de Santa Fe, que están trabajando, también hay parte de las fuerzas federales abocados en el lugar, y está esperando la llegada del fiscal para que también pueda labrar las actas pertinentes y empezar a registrar los testimonios que los vecinos puedan llegar a aportar con esto que mencionamos. Estamos hablando de un crimen, nuevamente, que está vinculado con la venta de estupefacientes, así lo mencionaron los vecinos. Ceci, bueno, claramente estamos haciendo una crónica, ¿no? Estamos haciendo un poco la reconstrucción del hecho desde tu relato y desde lo que pudieron obtener ustedes desde el equipo de Telefenoticias, pero una vez más, y vos lo sabés que estás haciendo coberturas cotidianas de este tipo, es cada vez más difícil recabar testimonios concretos, en vivo o grabados de las personas por toda esta situación que contás. ¿Qué clima encontraste cuando llegó el móvil de Telefenoticias en cuanto a esto? El temor de la gente, la falta de ganas de decir o contar lo que pasó por miedo a las represalias, ¿con qué se encontraron cuando llegaron? Sí, la realidad es que los vecinos siempre son, si se quiere, amables, ¿no? El término, en tratar de querer contar lo que sucede. El tema es que se resguardan. Obviamente no quieren prestar declaraciones en cámara, no quieren mostrar su rostro porque ellos viven en la zona, conocen a los vecinos, se conocen entre todos, pero si fuera de cámara más de uno te dice esto era cantado, es el término que se usa en el barrio también. Esto iba a pasar, sabíamos, porque a diario sucede que se conoce que al haber un búnker están armados porque es una manera de protegerse, hay personas que vienen a diario a comprar y hay otros que cuando llegan, quienes son de la banda opositora, esta situación se puede desatar. Y no es la primera, en realidad es un barrio en el cual hemos venido reiteradas ocasiones, estamos a metros de la vía, en donde también constantemente hemos venido a cubrir otras balaceras de ataques en donde son amedrentamientos, son amenazas para tratar de evitar que quien vende en esta zona se explaye a zonas linderas. Entonces es la manera que tienen ellos de ir buscando el límite de su trabajo, como se dice habitualmente, de la venta de estupefacientes en las zonas que tienen, si se quiere, delimitadas. Hay que ver el trasfondo de esto, lo cual todavía no lo conocemos y será materia de investigación el conocer. A ver, si hubo un ajuste de cuenta, si hay una falta de envuelto, si hay una cuestión de territorio, lo real y lo concreto es que esta gente se maneja armada y disparan a quemarropas y disparan al aire cuando se están yendo para repeler un ataque, en este caso, de las personas que acompañaban y que estaban en el mismo círculo de este hombre que resultó herido. Y en esa instancia es donde siempre mencionamos, quedan en medio personas, civiles, vecinos, cualquiera de ellos, que la mayoría me decían, nosotros, en cuanto vemos que hay movimiento extraño, nos guardamos en nuestras casas porque sabemos que esto puede pasar. Entonces están viviendo una realidad en donde están, tratando de tener la cotidianidad de un barrio, pero a la vez estar alertas de que si una situación se empieza a ver algo compleja, se resguardan en sus hogares porque lo que pasó hoy, en este caso con el saldo de una persona muerta y una persona herida, puede suceder a diario prácticamente.